Eutanasia recreativa Porque la vida está sobrevalorada Con Luis Alberto Ayala Blanco Y Moon Rider Bienvenidos a un programa especial Estoy conversando con mi querido Luis Alberto Ayala Blanco Que vino de visita aquí al estudio de Radio Efímera Muchas gracias mi querido Jonathan, un placer como siempre Hace muchísimos años que no venía, ¿verdad? Sí, ya tenías unos 4 o 5 años quizá más De no estar aquí, sí En tu casa un chingo más La última vez fue en el museo Ya te voy a invitar más seguido Así es mi querido Luis ¿De qué hablamos mi Jonathan? No sé, fíjate que anoche estaba platicando desde el último libro de Calazo El de la actualidad innombrable está a poca madre Sí Y esa fue una recomendación que tú me hiciste Entonces Podríamos hablar un poco precisamente de los temas que toca Calazo Un libro que me parece uno de los más políticamente incorrectos que ha escrito Yo creo que Calazo siempre es políticamente incorrecto Por eso es tan bueno De Calazo yo puedo decir de lo que pocos escritores Al margen de que sea alguien para mí muy importante Para mí Calazo tiene la gran virtud de que nunca chaquetea O sea, pocos escritores Yo he leído muchos escritores muy muy buenos Y en algún momento dado siempre Chaquetear qué quiere decir Decir algo políticamente correcto O contradecirse con respecto a cosas que son muy claras en sus planteamientos Pero que tal vez por la influencia de la actualidad Sucede que acaban como que reculando un poco Calazo En todos los libros que yo le he leído Es decir, todos Nunca lo he hecho Pues qué padre Porque quiero pensar que lo que acabas de mencionar Es lo que pasa con muchos escritores, ¿no? Mexicanos o qué sé yo De donde sea, ¿no? De donde sea Que pueden tener unas bases muy certeras, digamos De alguna idea O de alguna idea de la construcción social, etcétera Pero al final siempre cuando dices chaquetear Me imagino que te refieres a que proponen Proponen y tratan de dar soluciones Y ahí es donde la cagan Hace unos días o semanas Justo cuando te recomendé el libro Te dije que me había asustado Porque al principio Calazo empieza a ser una especie de apología en este libro Ahorita lo nombramos Pero creo que ya les dijiste ayer, ¿no? Bueno, el libro se llama La actualidad innombrable Pequeña anécdota En realidad, la actualidad innombrable Es una frase que viene En su primer libro importante Que es La ruina de Cash Y ahí se traduce Ahí lo tradujeron como Lo innombrable actual La actualidad innombrable está bien traducido Pero si uno ha leído bien a Calazo Queda mucho mejor la frase Lo innombrable actual Porque la actualidad innombrable Si uno es un poco despistado Parecería que Calazo Está entrando en una zona medio moraloide Como pensar que Hoy el mundo está tan perdido Que ya no se puede hablar de él Y no, en realidad lo innombrable Es fundamental en Calazo Porque él ahí está hablando De lo divino De lo sagrado De esa fuerza imbatible Incognoscible Que es Somos nosotros Que siempre está presente La quieran llamar como la quieran llamar Igual la pueden llamar vacío Nada No importa Y que curiosamente Es lo innombrable actual Porque es la forma En la que esta fuerza Se presenta además De una forma sacrificial Y el sacrificio Es algo que los modernos Creemos que hay que erradicar Y que ya no existe Y lo que explica Calazo Es que está en todas partes Antes había formas de mediarlo Y hoy en día ya no Justo como creemos Que hay que erradicarlo Se dispersó por todas partes Sí, pues se vuelve una avalancha Por ejemplo También podríamos empezar este programa Haciendo una pregunta Que seguramente mucha gente Se ha hecho Y ve las noticias Y seguramente piensa ¿Por qué el mundo está tan mal? ¿O por qué hay tanto mal en el mundo? Un rollo por el estilo Y para la gente común Digamos la gran mayoría Efectivamente es un misterio ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y parecería que hayamos En los tiempos más violentos En los tiempos más Pinches, digamos Y no se pueden pensar Que a lo mejor el mundo Siempre ha sido así De una u otra forma Claro De hecho lo que podríamos decir Es que vivimos en el mundo Más expuesto Y esto va para todos aquellos Que creen que la transparencia Es algo bueno O sea, el secreto Es algo bueno Siempre será O sea, uno no quiere enterarse De hecho De todo Cuando uno se entera de todo Mejor te pegas un tiro Bueno, no Hay que pegarse un tiro Al margen de cualquier cosa Pero En realidad A lo que yo voy Es que Tu pregunta de ¿Por qué ahora estamos tan mal? No sé si siempre hemos estado tan mal Yo creo que estamos tan mal Porque somos humanos Más bien a la gente Se le olvida eso Sí Pero fíjate Ahorita que nombrabas eso Un gran amigo Me dio un libro Me regaló un libro Me dijo Tienes que leerlo Cosas que yo ya no leo Porque como sabes Yo soy politólogo Pero siempre lo he detestado Y este amigo me dijo Me lo pidió Y lo empecé a leer Y ya estoy por terminarlo Y la verdad Es un gran libro Y se llama Ilícito De un personaje Que es famoso En el mundo De la crítica política Que se llama Moisés Naim Y ahí el tipo Lo que nos explica Es que en realidad No hay forma De salir del mal Como nosotros lo pensamos En esta sociedad Unidades supuestamente Civilizadas Democráticas Políticamente correctas Justo La tecnología Ese gran logro Que tenemos nosotros Los ya ni siquiera Modernos Sino Ya ni siquiera Pues modernos Ya no sé Cómo podríamos llamarnos Pero bueno La famosa tecnología Te va explicando Cómo Justo es lo que permite Que la corrupción La violencia Y eso que la gente Llama mal Que quién sabe qué es Se disperse Por todos lados De maneras Que uno ni siquiera Se imagina O sea Hoy en día Tiene un capítulo Increíble Donde habla de que ¿Por qué hay más esclavos Hoy que antes? Y habla de la trata No solamente De Digo De gente Sobre explotada Sino de la trata De mujeres La trata de niños La prostitución Pone ejemplos Divertidísimos Como que En Indonesia Prostituyen A las chavitas Y no recuerdo En qué otra parte Del mundo Digo En todas partes Pero pone un par De ejemplos Creo que es una parte De Italia Y curiosamente Perdón Las llevan a Italia Y cuando regresan O sea Cuando ya pasa Su tiempo De ser buenas Prostitutas Regresan a su país Como sea Tailandia O lo que sea Y al final Pues las mujeres Acaban diciendo Me quiero regresar Entonces Siempre está Esta idea De La prostitución Es mala La trata De personas Es mala Claro Que es malo Pero lo que no se les ocurre Es que la gente Prefiere salirse De una realidad Supuestamente normal Que no soportan Y soplarse eso Claro O sea Es como aquí Es decir Porque hay un mercado De prostitución O de escorts Muchas de ellas Venezolanas Colombianas Brasileñas Obviamente Les va muy bien A muchas de ellas Aquí Pero siempre queremos Ajustarlo en un sentido Moralino Moral de decir Ah son explotadas Son explotadas Y atacamos además Bueno muchas feministas Principalmente atacan A los consumidores Ah La prostitución existe Porque tú las contratas O sea Siempre es la búsqueda De un culpable Sin darse cuenta Que es un proceso social Que siempre ha existido Y siempre va a seguir existiendo Sea legal O ilegal Fíjate Eso es un tema Importantísimo Porque Yo sé que me van a odiar Pero Si partimos del hecho De que la prostitución No es más que una cuestión Contractual Donde las mujeres Venden sexo A cambio de dinero Esta madre ¿A qué me suena? Matrimonio La prostitución Ha existido Desde que el matrimonio existe Claro Me podrían decir Pero hay gente Que se casa por amor Muy poca De hecho Me imagino que las mujeres Que estén oyendo Prácticamente todas sus madres Les han dicho Búscate un buen partido Y un buen partido No es un gran tipo Ni un tipo sensible Es un tipo Que sea un buen proveedor Por lo tanto Y no van a dar las nalgas Hasta que no firmen Un contrato Que se llama matrimonio Y entonces Sí Te doy las nalgas Siempre y cuando Sea tu esposa Y entonces tú Me das Y tú seas Lo que me tienes que proveer Y tú seas el proveedor Precisamente Y tú seas el proveedor Imagínate Además así se les llama Uno tiene que ser Un buen proveedor Güey Claro Yo no sé si ese sea El orden natural De las cosas Pero por lo menos Fíjate En el matrimonio Hablando ya En un término Más bien de Religión A fin de cuentas Pues significa eso Y significan más cosas Hay toda una estructura Y hay toda una filosofía Incluso respecto a Cómo debe ser El matrimonio Es decir Hay referentes Claro Para que esto funcione Para que no nos matemos Unos a otros O para que no asesines A tu esposa O qué sé yo Para prevenir Precisamente La cantidad de problemas Que pueden venir O generar Del matrimonio Por ejemplo Mandatos como No desearás a la mujer De tu propio Cosas por el estilo Claro El problema es que En la actualidad Ya ni siquiera Nos tomamos en serio El matrimonio O sea Ya también se vuelve Algo como Pasajero Digámoslo El divorcio está ahí Pero la explotación Siempre continúa O sea Te divorcian Y tienes que seguir Pagando El rollo de tus hijos Y pasarle la mensualidad A tu mujer Es decir Hasta el divorcio Ya se ha vuelto Un buen negocio No Incluso Y mira que no estoy Del lado de las feministas Pero incluso ya Pasa hasta lo contrario También Hay mujeres Que le tienen que pasar Y a manutención A sus ex maridos Cosa curiosa Eso es curioso No Aquí lo que iba es En realidad Y para esto Ya que también somos chicos Supuestamente Pseudo Inamablemente intelectuales Citemos Un gran libro Que es El amor y occidente De Denise de Ruggemont Y ahí el tipo Te explica algo Maravilloso Que es que el matrimonio Por ejemplo En la edad media Era Eso Un contrato Para que ciertas familias Pudieran prosperar Si lo quieres ver De alguna forma El amor El famoso amor cortés Siempre estaba fuera Del matrimonio Entonces puede sonar cínico Pero es mucho más realista El matrimonio Era un negocio Y no se veía Como otra cosa Entonces tú te podías Casar por interés Con cierto individuo Y un individuo Con cierta mujer Y a la vez Cada quien tenía Sus amores Por fuera Porque el amor No es algo Que se pueda Contaminar De una manera Tan horrible Como el matrimonio Si el amor No se puede materializar Y se materializa Es muy efímero O puede ser Muy platónico En el aspecto Por ejemplo El caballero andante Que nunca se cogía A la mujer amada Pero toda su vida Estaba dedicado A ese amor Claro De hecho Esa era la idea O sea El amor cortés También muchas veces No ni siquiera Tenía que ver Con el sexo Aunque a final de cuentas Sabemos que sí Pero la idea era esa Incluso el amor Desde una perspectiva Puramente ideal Tiene que estar Fuera del matrimonio Porque es la única manera En la cual Si puedes llevar Incluso tu pasión En términos ideales A otro nivel En cambio En el matrimonio Siempre va a ser Una simple comunidad Y no es crítica El matrimonio Claro que puede ser Una comunidad Entre eso Entre socios Pero la idea maravillosa Del placer O el sexo O incluso El no sexo Pero exacerbado En la pura pasión Eso es algo Que solamente Puede estar Fuera de ahí Claro Fuera digamos De las convenciones sociales Y de los contratos De la norma Exactamente Precisamente Regresando un poco A Calazo Este libro Habla precisamente De la norma Una sociedad Normalizada Normalizada Que eso Ya nos lo había dicho El buen Foucault De manera brillante En la historia De la sexualidad Pero aquí lo maravilloso De Calazo Regresando a la democracia Que es lo que te estaba Contando hace rato Entonces empiezo a leer Que Calazo Hace una especie De apología De la democracia Y digo Oh Será la primera vez Que va a Cha Entonces me esperé Y dije No No puede ser Sigo leyendo Y no Claro O sea Me fui por la finta De hecho Yo creo que además Lo hizo como una especie De gancho Porque después De ese momento Arremete contra todos Y de una manera Devastadora Y genial Según yo Como siempre Pero la apología Digamos Que logra ser De la democracia Es en su aspecto Formal Es el aspecto Que justo La mayoría La mayoría De la gente Siempre deja de lado Y si hacemos Un poco más Una especie Como de Vamos a llevar Un poco más El aspecto formal En política En realidad Puede ser La democracia O cualquier Régimen político Si es un régimen Político Que mantiene Realmente las formas En ese sentido Va a funcionar Pero la democracia Como contenido Es decir Igualdad Libertad Eso diría Calazo No sirve de nada Y no porque No queramos Que haya libertad Igualdad Claro Todos quisiéramos Seríamos felices Si existiera Todo eso Pero sabemos Que es imposible Y no porque No queramos Sino porque va Y voy a decir Algo que nunca diría Contra la naturaleza Humana Retomando Y ahora sí Que haciendo la analogía Entre Calazo Y Naim El tipo lo que te dice Es eso O sea No es una cuestión Ni siquiera Ni de políticas Ni de proyectos Es una simple cuestión De que mientras Haya humanos Va a haber Quienes Se quieran Asesinar Gente Va a haber Quien quiera Secuestrar Prostituirse Y todo lo que ustedes Crean que está mal En este mundo O sea De hecho En las sociedades Actuales Por eso el libro De Naim Es tan divertido Todo aquello Que pensamos Que ya habíamos Trascendido Todo aquello Que pensamos Que ya no existía Está exacerbado Está potenciado A la N potencia O sea Estamos Como él dice Hay más esclavos Que nunca Hay menos controles Que nunca Sí efectivamente Por ejemplo No nos podemos Pensar que quizás La tecnología Lo único que ha hecho Es hacer de la violencia Una violencia Más sutil O abrir caminos Mucho más Sensibles No lo sé Pero ha facilitado En muchos aspectos Las pasiones Más bajas Que ha tenido El ser humano Desde siempre O sea Por eso tiene Más ganancias Por ejemplo Las drogas La prostitución La trata de blancas Si existe Es porque es un negociazo Pero negociazo Y que además Se derrama Por todos lados Sí No pero Incluso decías Por ejemplo La prostitución La prostitución Es algo Que como había Al margen De si hicimos El chiste o no Sobre el matrimonio Que claro Que no fue un chiste Pero Naim pone un ejemplo Que no sé si lo comentábamos Hace un rato Antes de que saliéramos Al aire Que es muy Así que ilustrativo Que es Que muchas Lo acabo de decir Pero muchas de las chavitas Que se iban De prostitución Querían regresar Pero no solamente En la prostitución En las drogas también O sea Toda esta idea De que las drogas Solamente se van a combatir Con una serie De operativos Si van a incautar Eso ya no existe Eso simplemente Es para las noticias Las drogas Están diseminadas Por todos lados Y además Los causes Por los que va pasando Están Ahora sí que Empapados De negocios legítimos Entonces ya pensar Que el consumo O el tráfico De drogas Es ilegítimo Pues ya tampoco Lo podemos decir Ni siquiera Y no me refiero A que se están Despenalizando Las drogas Sino A que incluso Las penalizadas El tráfico Digamos El trayecto Que sucede Entre que Un tipo Las produce Y llega A los consumidores Pasa por una serie De intermediarios Infinito Que son intermediarios Legales La mayor parte Por lo tanto Ya no podemos decir Tampoco Que es un proceso De una serie De bandidos Malditos Que dan la droga A los niños ¿No? O sea Ahora están Están implicados El gobierno Las empresas Los comerciantes Intermediarios Por todos lados Claro Todas las instituciones Todas las instituciones Sí Yo más bien diría Si no es un problema O sea Si es algo Que es Claro Pues no puede ser Llamado problema Ya Es como pensar También por ejemplo En las drogas legales Es decir La gente va Al psiquiatra Le dan su Ritalin O Diapasam O sea Y se hacen adictos Pero finalmente Creen que tienen Un problema físico ¿No? Mental Pero todo eso También es muchas veces Una puta ilusión Que uno Lo único que busca Es precisamente Esa dosis ¿No? O esa ¿Cómo decirlo? La otra vez Fíjate La otra vez Ayer O en otro programa Dije algo así como ¿Por qué la gente Va al psicólogo? ¿Y por qué está tan Metida actualmente En el mundo de la terapia De tantos tipos Y demás? ¿Acaso no es Precisamente lo que quieren hacer A veces En una sociedad religiosa Cuando se van a confesar Con el sacerdote Y sentirse más ligeros Más libres Perdonarse Conocerse Etcétera Es la misma cosa Solamente de que ahora A través de Cosas científicas O cosas ya Legítimamente Impuestas En la sociedad Bueno Primero Este va Una apología A los psicólogos Por Claudia Pero lo que acabas De decir Es algo que explica Y lo acabo de citar Muy bien Foucault En la historia De la sexualidad Justo la idea De la psicología Surge a partir Del proceso Confesional Es decir Antes uno iba Y se confesaba Es decir De hecho Ahora sí que La construcción De la famosa Psique Como algo Que nosotros De lo cual Nosotros somos Conscientes Chega que cagado O sea Somos O más bien Tenemos Noción De algo Con lo cual Nosotros Supuestamente Somos conscientes Que es nuestra psique Si lo viéramos En términos míticos La psique era eso Un soplo vital Era algo Que cuando moríamos Tira Homero Viajaba a Lades Y se quedaba Como sombra Pero esta idea De construirnos Como un alma Y ese alma Como una identidad Eso es algo Que Foucault Lo explica muy bien A partir de eso De los procesos Confesionales Cuando uno le iba Explicando Cuando uno le iba Confesando al padre Todos los pecados Que había hecho Era una forma De anagnorisis Es decir De reconocimiento De lo que tú eras Y a partir de ahí Se deriva Toda la idea De una psicología Entonces Hoy en día Está tan de moda eso Yo creo que En gran parte Yo creo que Yo creo que La psicoterapia Claro que puede llegar A funcionar Y es algo muy bueno Digo Desde Sócrates Lo entendemos Desde Platón Que él justo De lo que hablaba Era del cuidado Del alma Pero hoy en día Más bien es una especie Como de sucedáneo Y muy cagado Que es Como la versión Invertida Justo de la religión O sea Hoy en día La gente Necesita Sentir Que está Haciendo Con su alma Para sentirse Espiritual No en serio O es como La gente de izquierda De hoy en día ¿Por qué son de izquierda? Realmente Digo Yo que soy politólogo Si alguien cree Que hay una distinción Entre derecha Izquierda Y centro Pues que padre Me encantaría También tener Esa ilusión En la vida Pero cuando ya Lo estudias de cerca Pues no O sea Simplemente hay intereses Y hay ciertas ideas Pero no hay forma De soluciones globales Como la gente piensa O que si te vas Te pasas a la izquierda Entonces ya vas a ser bueno Y es a lo que quería llegar Como ya no tenemos Ni dioses Ni religiones Realmente Poderosas Que nos rediman Pues ahora tenemos Que volvernos de izquierda Queremos ser buenos Queremos ser buenos Ese es el gran problema De esta sociedad O sea El apoyo O a las causas Sin importar cual sea Siempre y cuando Parezcan justas Exactamente Pero quien chingados Decide lo que es justo No y no solamente eso Sino Y aunque fueran justas La gente no lo hace Porque realmente Este buscando justicia En el mundo Aunque lo tiene que creer Lo hace porque Necesita creer Que él Está siendo bueno En el mundo Y que él no está No está del lado del mal Es decir Él no está del lado Del pri wey Él está del lado Del peje No ya Ya no estoy Ni del lado Ni del pri Ni del peje Ni de nadie Por supuesto Pero lo que sí Me causa estragos Hoy en día Es ver como Vivimos en México Después de unas elecciones Que todo mundo Festejó Cuando todos sabemos Que por favor Es decir No ha cambiado Gran cosa De hecho Ahorita estamos viviendo Un panorama Más parecido Al pri Que tanto odiaban Es decir Hay mayoría Tenemos un presidente Carismático Ni siquiera voy a decir Que es populista Porque la gente Se indigna Pero bueno Que se la pasa Tampoco voy a decir Que son ocurrencias Porque son las estupideces Que dicen en los medios Pero bueno Que se la pasa diciendo Como cualquiera De nosotros Podríamos decirlo Ah yo ahora voy a hacer Que nadie pase hambre Y ahora no va a haber Corrupción Y hoy no va a haber O sea claro Todos quisiéramos Que el mundo Fuera maravilloso Pero no es así Y decir ese tipo De estupideces Nada más va a generar Más Y más problemas Y más violencia Y más violencia Porque no Existen los medios Para lograrlo Y además hay como una Sensación de entusiasmo Peligroso Yo diría Porque la gente Realmente cree Que va a haber un cambio Es aterrador Sí O sea Y siempre que hay gente Entusiasta Yo digo Ay güey Esto es peligroso De entrada Ya la transformación De ciertas instituciones Puede empezar Con algo tan simple Como cambiar un nombre La otra vez Me da mucha risa Porque anunciaron Que iba a haber Ya una secretaría De la mujer No man ¿Es en serio? No ya Jonathan Digo Moonrider No me digas eso Te lo juro Va a haber una secretaría De la mujer Lo cual en su momento Me dio mucha risa Pero después dije Güey ¿Y cuál sería el propósito Real de una secretaría De la mujer? ¿Qué significa eso? Mucha de la gente Que está actualmente Feliz y exultante Precisamente Por este cambio Es gente muy resentida Y es el tipo de gente Que siempre ha buscado Va a sonar horrible Pero una especie De venganza O de revancha Porque finalmente Va a tener la posibilidad De llevar sus proyectos A cabo Que esa es la historia De la política Y de imponer Su punto de vista Sobre los demás Claro Y eso es peligroso Por lo menos para mí Que a mí me gusta Hacer lo que se me da la gana ¿No? La otra vez Me estaba burlando También de esta prohibición En los estados De decir puto ¿No? ¿Cómo? ¿Ya no se puede? Se supone que ya no Ah, claro Ya no se puede Entonces nadie se da cuenta De este brutal ataque A la individualidad ¿No? A la forma de expresión individual ¿Por qué no puedo decir puto? Lo que va a seguir después Es de que ya no solamente No lo puedo decir Sino ya no lo puedo pensar Claro Y En las paradojas del destino Luego ya ni siquiera Lo van a poder ser Güey Se les va a olvidar Que era No Se los van a prohibir Sí Cada vez que la gente O sea, sí Porque además es una forma De De decir que decir puto Es algo malo ¿No? Y eso está cabrón Sí, porque Fíjense ¿Quién le inyecta lo malo Precisamente una palabra Como puto? Exactamente O sea, ¿Quién es el que dice Que es homófobo decir puto? Claro Pues por supuesto Va a ser un homófobo Un homófobo Claro Nadie más Sí Que aquí voy a sacar a colación Algo con lo que siempre He tenido que lidiar Yo que la uso mucho La palabra Verga, ¿no? Sí O sea, si tú dices verga En algún lugar La gente realmente Se pone mal O en ciertos ámbitos Claro Pero en muchos Mucho más de los que Nosotros nos imaginaríamos Entonces yo siempre Les digo Pero pues ¿Qué? Y a los que Les gustan los barcos Los barcos Hay un tipo de barcos Que tienen verga Ah, pero es que Estás a bueno Entonces tú dices Que lo que suena horrible Es la palabra ¿No? Vienen los diccionarios E incluso para citar A nuestro querido Que ha muerto dos veces Porque ya también Se murió Marilló Octavio Paz Las groserías Son la poesía del pueblo A la gente se le olvida eso Es el lenguaje sagrado Es el lenguaje sagrado Que además Es el lenguaje transgresor Es el lenguaje Lo dijiste perfecto Sagrado Porque es el momento En el cual Todo se permite En un cierto momento dado Claro que uno No puede estar diciendo Verga en todos lados Y en todo momento Pero la connotación de Vamos a reprimirnos Esta posibilidad Que tenemos de decir palabras Que muchas veces Son mucho más exactas Para expresar ciertas cosas Que sus eufemismos Pues claro que no Qué padre Porque mira Me acabo de acordar De otro libro Que me prestaste El del Montanálogo Hay una parte En donde Daumal Creo que se ha pedido Este Tiene como consejos Para el joven alpinista Y uno de ellos Es maldecir a la montaña Claro Empieza a decir Cuando ya te sientas De la chingada Insulta a la montaña O sea dile que es una Suéltale todas las maldiciones A la montaña Le va a valer madres Pero es probable Que esa acción Haya salvado tu vida Mira ya no me acordaba Qué padre está eso Qué padre está eso Claro Y pues un poco eso Miguel y Jonathan Hace un momento Decías de que Tal vez la tecnología Hizo más sutil a violencia O al revés La hizo más brutal O sea gracias a la tecnología Hoy en día puedes comprar A un sicario Para que mate a alguien Puedes comprar incluso Prostitución O sea ser pederasta O sea Todo eso Que supuestamente Como seres civilizados Ya habíamos trascendido O sea resulta que Gracias a la tecnología En las sociedades Más civilizadas Que existen Serán las peores Atrocidades Que incluso Antes Si tenían un cierto sentido Y hoy en día Ya no Justo porque ya perdimos Las referentes Que al otro Le daban sentido Como por ejemplo El sacrificio Antes Y aquí para citar A un güey Se llamaba Girard El sacrificio Lo que hacía Era concentrar Toda la violencia En un cierto lugar Para que no estuviera En otras Internet Y ahora sí Que las redes sociales Y todas estas mamadas Lo único que hacen Es que esa violencia Se pueda difuminar Por todos lados Y el sacrificio Continúe Nos demos cuenta O no Claro Las redes sociales Es un gran ejemplo Twitter está lleno De odio De odio De revancha De chingarte Al otro O sea Todo ese sueño De comunicación Que en un momento Pensábamos Que iban a ser Las redes sociales De humanizarnos Y discutir ideas Y etc Pues ya se fue al caño O sea Es el reino De la estupidez Y de la violencia Exactamente Y ese rato Decías tecnología Pues pensé también Por ejemplo Vivimos en tiempos En donde podemos Aniquilar a los terroristas En ataques quirúrgicos Con drones O sea Ya ni siquiera Tenemos que mandar soldados Claro O sea Ya de lejitos Efectivo Sin meternos en broncas Algo frío Algo Si lo pensamos Mucho más violento Que enviar a tropas Enfrentarse unos con otros Claro Y si seguimos Ese pensamiento Pues en realidad También Algo que ya Desde el momento En que surge El rifle Eso es Ahora sí que es la entrada A eso que estás De lo que estás hablando tú Mi querido Moon Rider Porque allá hay un libro Muy Yo que ando de Citador hoy De Roger Calois Caillos Que se llama La cuesta de la guerra Que sacó el fondo Hace años No sé si todavía Lo reediten Pero tiene un capitulito Muy padre Sobre Guerra y democracia Dice que el asco De todo comenzó Cuando empezó Cuando el fusil Se hizo Ahora sí que masivo ¿Por qué? Porque ya las peleas Ya no eran Cuerpo a cuerpo Ya podías matar Alguien de lejos Y así Qué chiste Sí Ya no importaba Si eras valeroso Si eres hábil Con tu cuerpo Ya Sobre todo valeroso Sí Sobre todo Ya un cobarde Puede ser poderoso Entre comillas Por supuesto no lo es Pero digamos que puede Jugar a la ilusión De ser poderoso No fíjate muy bien Porque más bien La idea que hoy Entendemos de poder Solo los cobardes Son poderosos Sí Porque además Lo tiene que estar Demostrando todo el puto tiempo Exactamente Un tipo poderoso No se mueve No necesita demostrar nada No necesita demostrar nada Exacto Por eso el máximo poder De la existencia Radica en echar la hueva Y además También es el máximo Grado de felicidad Y además Es el máximo grado De altruismo Hacia los demás No estorbar No estorbar Fíjate Hay una novelita De André Yev Este famoso novelista De finales del siglo XIX Principios de XX Del cual Gorky decía Que era algo así Como el nuevo Dostoyevsky Y se llama El diario de Satanás Ah muy bueno Tú hiciste el prólogo Yo hice un prólogo De ese librito Pero Lo divertido de esa novela Es que hay un momento En el que El autor O sea André Yev André Yev Te acaba explicando Como entre Dios Y el diablo Lo único que hay Es indiferencia Por lo tanto No puede haber resentimiento Esta idea De que el diablo Le tiene resentimiento A Dios Es una reverenda Jalada O sea en realidad Tanto el diablo Como Dios Viven en su pedo Y ambos Son parte De una misma Así que de una misma Realidad Solamente que Solamente que A partir de la indiferencia Es que eso logra Tener Armonía Si se estuvieran Pelando el uno al otro Sería un caos total De entrada No serían dioses De entrada No serían dioses Ya lo acabas de decir Todo Pero es importante Porque la gente Cree que siempre Tiene uno que estar Se involucrando Que tienes que actuar A huevo Que tienes que hacer algo Y quizás Sea precisamente El punto De inflexión Sobre Que es el mal O que es lo que está mal En la sociedad Yo creo que es Que creen que hay mal Exactamente O peor Que creen que hay bien Y por tratar De instaurarlo Generan el mal Exactamente Por eso también Citando a nuestro Gran Lichtenberg O Lichtenberg Y ya Para hacer un homenaje A Moonrider No hay nada peor Que los estúpidos entusiastas Y entusiastas No en el buen sentido Porque entusiasmo Quiere decir Plenos de O es decir Estar poseídos Por los dioses Este entusiasmo Que vivimos Más bien es posesión De puras estupideces Que rondan nuestra cabeza Y que no son dioses Sino son simples Pensamientos propios Sigue siendo una posesión Solamente que estamos poseídos Por los valores De la humanidad Por los valores De la humanidad Exactamente Queremos hacer la justicia Y en realidad Tampoco queremos O la felicidad O la felicidad ¿Qué tal la felicidad? No, por ejemplo Hay una parte de Calazo En este libro Tan maravilloso Que te obligan Y que está poca madre Que es presente La fundamentación En Estados Unidos En su constitución Del derecho Que tienen todos los seres humanos A ser felices Lo que acaba Es que también pone Un ejemplo De una constitución radical No sé De los musulmanes Que dice exactamente Lo mismo Es decir Quizás el fondo Del problema Es de que quieren Que seamos felices Sí, pero ¿Quién sabe qué es eso? Fíjate que Y otra vez Un saludo a Claudia Pero ya ni siquiera Creo que En los ámbitos De los que estudian La felicidad Ya ni siquiera Se le llama felicidad ¿Ahora cómo se le llama? Bienestar Ok Pero Calazo Dice algo Todavía más divertido ahí Digo, no más divertido Pero que le da Que complementa esto Que es justo Cuando está hablando De John Stuart Mill John Stuart Mill Como ustedes saben Es uno de los padres Fundadores De la filosofía pragmática Anglosajona ¿No? Un gran tipo Un gran filósofo Y John Stuart Mill Cuenta Calazo Que al final de su vida Un día se despierta Y dice ¡Puta! Y si todo esto Que he pensado Es una mamada ¿Ahora qué? Y Calazo Increíble Acaba diciendo ¿Cuántos güeyes Conocemos Que tengan La honestidad De poder decir Algo así ¿No? Ya sea para alguien Que creía en la felicidad O para alguien Que creía que todo Era malo ¿No? Porque también están Los otros Que se creen malditos Y que van a decir Que todo es una mierda También dan hueva Porque no es Ni uno ni otro Pero lo padre Aquí es eso ¿No? O sea Imagínate Un tipo que está buscando Que es el gran teórico Del bienestar De la felicidad Del pragmatismo Ahora sí que el hijito De Bentham O sea Y de repente El güey al final De su vida Se da cuenta De que en realidad Todo lo que había pensado Era una mamada Eso a mí sí se me hace Ser un tipo genial Claro Tenía que reconocer Pues Aunque sea tarde ¿No? Que quizás Había estructurado Muy bien Y muy lúcidamente Su propia estupidez Claro Pero si te fijas Solamente al final Lo puedes hacer Güey Porque si te das cuenta Antes Simplemente es entrada Que la cagues De otra forma O sea Tienes que decir Tienes que hacer una estupidez Toda tu vida Y al final Darte cuenta De que esa no era Porque si te das cuenta A la mitad Vas a hacer La que creías contraria Y va a ser igual De pendeja Que la que habías dejado Diablos Diablos No pero Es que gran anécdota O sea Y que maravilla Y que peso Porque a fin de cuentas Todo eso que Finalmente tú Ya has reflexionado Que si fue una estupidez Va a encontrar Una aplicación En el mundo En el mundo O sea La idea ya Salió Ya salió Es lo peligroso De las ideas Siempre salen Y siempre afectan Y modifican La psique de otras personas Claro Y las ideas Siempre están ahí Siempre estarán Y yo no creo Que esté mal El gran problema Es cuando alguien Cree que hay Una forma definitiva Y eso no es Entender las ideas Y mira que me voy a ver De la manera más Ortodoxa que se pueda Porque las ideas No pueden ser De una forma determinada Porque dejarían De ser ideas Las ideas Simplemente Así que Siguiendo a nuestro amigo Aristocles Alias El putito de Platón O sea El de hombros anchos Para ese hombre Claro wey O sea tú Existen los arquetipos Y existen las ideas Pero jamás Vas a poder decir Qué son Y cuando digas Qué son Es simplemente Una de las Múltiples manifestaciones De ese arquetipo Porque el arquetipo No puede ser Parte De nuestra vida cotidiana Es aquello Que permite Que las cosas sean Pero en cuanto Decimos que es algo Si ahora cagamos Claro Y la gente cree Que al nombrar las cosas Al decir Yo quiero que haya libertad En el mundo O me da pena Que haya hambre En el mundo O ese tipo De pendejadas Y por qué digo Que son pendejadas Porque si se fijan Toda la gente Nada más la dice ¿Cómo se dice? De Dientes para afuera Dientes para afuera Sí Sí o sea Pues nadie experimenta El sufrimiento En cabeza ajena El sufrimiento Que es uno de los motores Fundamentales de la vida Siempre es individual Uno nunca siente Lo que está sintiendo El otro Claro Y ese es el pedo Que siempre Nos Causa mucho daño La otra vez Me burlé de una niña En Twitter Que decía que Finalmente había conocido La libertad Y ahora quería Deseaba que todo mundo Que todo mundo sintiera Lo que ella sentía ¿Y cómo la descubrió? No, pues no sé A mí lo que me da risa Es que Es que siente algo La gente siente algo Y quiere compartirlo O sea Cree que Cree que Una sensación buena Que es para ella Va a ser buena para todos Claro Sí, eso es lo que la gente Jamás entenderá Sí Porque alguna vez También vimos un texto O leímos Creo que tú también Lo leíste De derechos humanos Ah, claro De Panicar, ¿no? Sí Y eso es muy padre Porque él jamás Va a echar mierda A los derechos humanos Pero explica muy bien Cómo el gran problema Del mal Podríamos llamarlo Es cuando alguien cree Que hay algo universal Para todo el mundo Y eso es algo Que hoy en día Es muy difícil De quitarle de la cabeza A la gente Ya no se puede O sea Ya estamos educados Y ya estamos Normativizados O normalizados En una sociedad En donde ya no se cuestionan Los valores morales O que están rigiendo La sociedad Ahora, ¿no? Exacto Los aceptamos Y no nos ponemos A reflexionar Ni pensar ¿Qué chingados Quieren decir Con libertad? ¿Qué chingados Quiere decir justicia? ¿Cuáles son Los mecanismos Con los cuales Yo comprendo Entiendo Juego a la justicia? Exactamente No, fíjate Acá más Acabas de decir Algo muy cierto Ya no los cuestionamos Pero además Generalmente No los cuestionamos Si lo viéramos En términos históricos Pues cada quien Tiene que entrarle A sus valores A los de su época Y claro que los puedes cuestionar Pero también los seguimos Y no nos estaríamos Viviendo en sociedad Y también la idea De que podemos vivir Fuera de la sociedad Está cabrón Pero lo que sí Se me hace aterrador Es que No solamente Que no los cuestionemos Mi querido Moonrider Sino que además Creemos que son universales O sea Ese es el gran pedo Pensar que hay unos valores Que aplican a todo el mundo Que es como Yo siempre pienso En los derechos humanos Como en la cama de Procusto Procusto es un personaje mítico Que estaba escondido En el bosque Mitología griega De repente pasaban individuos Y él tenía su camita De determinadas dimensiones Entonces Si los acostaba Los secuestraba Bueno Se los apañaba Y no existía ese pinche En términos Se los apañaba Los ponía en la cama Y si eran más chicos Que la cama Los estiraba Y si sobresalían Les cortaba las partes Es decir El Ben Procusto Es lo que hoy entendemos Hoy en día entendemos Como derechos humanos Universales Y Panicar Por ejemplo En ese ensayito Que alguna vez leímos Explica muy padre Que no podemos pensar Que los derechos humanos Sean iguales En una región Y en otra Ah no ¿Cómo que no? El derecho a la vida Sí güey El derecho a la vida Ni siquiera ese Porque si fuéramos Realmente racionales Y ahora sí que Para citar a Schopenhauer Y nos damos cuenta De que la vida No es más que un péndulo Infinito O perpetuo Entre el aburrimiento Y el deseo El dolor O más bien al revés Entre primero desea algo Y ese deseo Hace que odia Hace que yo sufra Y hasta que yo no lo satisfaga No voy a dejar de sufrir Lo que pasa es que Cuando lo satisfago Entonces Me vuelvo a aburrir Regresa al punto inicial Si esa es nuestra vida Cabrón En realidad Si fuéramos realmente Racionales Tendríamos que pensar En salir de este mundo Lo antes posible Güey Es decir Llevar algo que comienza A su fin inminente Y además Como somos realmente Humanitarios No queremos ver Sufrir a la gente Y como yo nada más Salgo y veo a la gente Sufrir Pues lo ideal sería Que todos estuvieran muertos Y de ahí pasamos Al tema que siempre Hemos querido hablar Eutanasia Recreativa Qué gran hombre Qué gran hombre Y qué gran situación Sí Claro que sí Aunque la otra vez pensaba Por ejemplo Ya sabes que Uno de nuestros Temas de conversación Más Este Frecuentes Es el suicidio ¿No? Pero la otra vez pensaba También precisamente Sobre una anécdota Que te conté Que estaba ocurriendo Ya por lo menos En algún país europeo Este Donde ya iban a ser Unas cápsulas Para la eutanasia En donde la gente Podía entrar Y recostarse Y morir Gaseada O inyectada No recuerdo Y morir Sin dolor Mientras ve Bonitos amaneceres En una pantalla Plana ¿No? Escuchando música clásica Digámoslo así Y que fuese legal ¿No? Este fue como Un principio artístico ¿No? Como un simulacro Sobre cómo podrían hacerse las cosas Es decir No es todavía real Pero la otra vez pensaba en eso también Y decía Leyendo a este calazo ¿Acaso esto no también Es una clase de normalización De la muerte O de la posibilidad de la muerte Validada por un Estado Es decir En el momento en que la eutanasia Se vuelva legal Y ya sin importar Si estás enfermo Si tienes enfermedades Terminales Si eres anciano Etcétera Si estás completamente sano Y te quieres suicidar Y entras a una de estas maquinitas Y te lo permiten ¿No estamos normalizando también eso? Es decir No estamos siendo libres Porque también ya el Estado Nos está diciendo incluso Cómo debemos morirnos Ah bueno Pero ahí sí En ese caso Sí me volvería totalmente pro Estado Lo siento Jonathan Ahí sí no te voy a decir que No No Ahí sí para que veas Me sale mi parte politológica Y diría Claro Para eso tendría que estar el Estado Para dar posibilidades reales Ese sí sería un Estado Trabajando para tu felicidad Ese sí sería Un Estado de bienestar Pues sí No No A ver ¿Por qué lo digo? No lo digo de broma Esto lo digo muy en serio Porque claro que lo que dices Tienes toda la razón En un cierto sentido Normalizar la muerte Sería De alguna forma Sería una forma también De quitarle peso Pero desde una perspectiva De políticas públicas No Lo digo en serio ¿Por qué chingados No permitirle a cada quien Decidir cuándo pelarse? Y cuando Y cuando digo permitirle El Estado no me tiene que permitir A mí cuándo me voy a suicidar O no Yo lo tengo que hacer Claro Tú lo decides Y lo decidiré Pero yo que sí soy Tengo mi parte Comodina O sea que sí me gusta El bienestar Si quieres tú Soy una especie como De donista huevón Yo sí creo que el Estado Estaría increíble Que me diera la droga Que no me va O sea que no tengo que estarme Puta madre ¿Cómo se dice? Perforando el cerebro Para ver cómo me voy a matar Y como además No quiero sufrir Porque hay gente Que sí le gusta ese pedo Y sí le gusta ese ritual Yo si quieres Tú ahí Yo ahí sí me salgo Muy políticamente correcto Me vale madres También ser políticamente correcto En ciertas situaciones Está bien Ahora lo que yo voy es Que de repente El Estado Te dijera Puta madre Ya no quiero seguir acá Y te da Pentobarbital O morfina O heroína Para quienes hayan visto La película de No me acuerdo ¿Cómo se llama? Las comunidades ¿Tú no la viste? De unos cuates Que ayudan a su amigo A suicidarse No sé qué salvaje Se llama Una película canadiense Muy padre Puta Estaría increíble ¿No? O sea No estar preocupándote Por las sustancias O los medios Que tienes que utilizar Para pelarte Eso para mí Si es una política De clase Bueno Viéndolo así Entonces Sería de clase También que Todos pudiéramos Acceder a drogas legales Como la heroína Claro Y que estuviera padre Es más Que fueras a un hospital A que una linda enfermera Te inyectara Claro Y que también Sí Y que también Pudieras ir a lugares Donde hubiera Mujeres y güeyes Guapísimos Que se pudieran Prostituir En un sentido No De crítica Incluso Por puro placer Claro Por placer Pero ese es el gran pedo Que hoy en día Vivimos una sociedad Donde supuestamente Ya somos mayores de edades Y nos tratan peor Que a niños chiquitos El problema de las drogas Es el más claro Y lo acabas de decir Pero es un poco Otra vez lo que te decía Del libro que leí O sea En realidad Nadie tendría Por qué penalizar Las drogas Nadie No Que entonces Acaban la adicción Sí güey Pero si acabas adicto Es porque tú lo decidiste Si acabas siendo Un pinche borracho Es porque tú lo decidiste Si acabas siendo Un suicida Es porque tú lo decidiste Entonces O asumimos Que somos mayores de edad O no Claro Regresamos a la puta idea O sea El estado Lo que pretende Es más El estado sabe más de ti Que tú mismo Claro El estado sabe lo que es ideal Para ti Lo que tienes Y no puedes hacer O no deberías hacer Exacto Por ejemplo Por ejemplo Yo que soy fumador Veo en las pinches Quejetillas siempre Que me van a hacer Una más Mates Sí Esa madre O me va a dar cáncer O me voy a quedar impotente O sea Me está recordando Todo el puto tiempo Porque saben más Que yo Que yo de mí mismo ¿No? Claro No Fíjate Y es algo que yo viví en mis épocas de joven Ya estoy ruco Pero cuando era joven Intenté siempre Alguna vez en mi vida Intenté ser físico-culturista Entonces digamos que Durante un tiempo de mi vida Intenté Realmente ser físico-culturista Y para eso Tienes que meterte esteroides Entonces Era muy cagado Porque incluso Entre O sea Con mis amigos drogadictos De otras cosas Me veían así como Puta madre ¿Cómo te metes esteroides? O sea Está bien meterse todo lo demás Pero esteroides no ¿Y sabes cuál era el pedo? Porque los esteroides Solo te ponen Mamado Güey O sea O sea Solamente son Son drogas Que te ayudan a ser Un maldito vanidoso No tienes un viaje interior Este No se distorsiona La realidad Simplemente Te pones mamado Esas drogas Si son malas Güey Porque al final Todos son unos pinches Moraloides De mierda Donde si eres vanidoso Está de la chingada Y todos son unos vanidosos De mierda Que cagado Hasta la moral De los drogadictos Hasta la moral De los drogadictos Güey O los que dicen Que solamente fuman mota Nada más para No sé Vivir una experiencia espiritual Sí Para relajarse En el teposteo O como yo Porque está enfermo De cuestiones artríticas O Autoinmunes ¿No? No mames Uno fuma mota Porque esa Es poca madre Güey No solamente Por una cuestión espiritual Güey Claro Es para una experiencia Sí Cotidiana Pero también puede ser El de los esteroides O sea ¿Qué problema hay En verse mamado? Sentirse mamado ¿Cómo que qué? Está horrible Cabrón Quiere decir Que entonces No estás leyendo Y dedicas Todo tu pinche día A ponerte mamado A lo pendejo Que no has visto Que son unos imbéciles Bueno Ahí estás hablando De ciertos intelectuales Sí, 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 sí Que de hecho Está muy de moda Últimamente El mamón Sí, frente a eso Ya no digo nada Pero es verdad ¿No? Es decir Están los prejuicios De los intelectuales Sí, es impresionante Los prejuicios De los pinches Adictos Adictos Los prejuicios De la gente progre Güey O sea No hay para dónde Moverse ya Los pinches prejuicios De los que se creen rebeldes Todo el mundo ¿Qué es la rebeldía? Si no está ya Precisamente institucionalizada Exactamente Ahora está el puto gobierno Te dice Que se rebelde Exactamente O sea ¿En qué forma Y en qué causas Tienes tú que manifestarte? Sí Sí, porque hay unas Que son buenas Y hay otras que no Exacto Hay unas rebeldías buenas Y hay otras Que no son tan buenas Hay unas egoístas Y por eso Yo sé que ya has hablado Varias veces De este muchacho Pero por eso Este muchacho Es tan importante El buen Stirner Es que en serio Si la gente leía de Stirner Otro mundo sería Pero es eso O sea Realmente las causas Te las tienes que buscar tú Y siempre van a ser De ti No hacia los demás O lo que dice Stirner Maravilloso Sobre los derechos Esa idea Que es lo que tú Siempre has criticado Esta idea Esta idea De que las mujeres Necesitan ciertos derechos Los niños ciertos derechos Tales ciertos derechos El derecho es el derecho O te lo ganas tú Sin quién Chingados Si no lo tienes Es porque no lo puedes tener Es porque no tienes La capacidad No tienes la capacidad Para conseguirlo Y además Como bien Alguna vez vimos El puto derecho Es un permiso Es decir Es algo que ya Te lo habían quitado Anteriormente Exactamente Y eso es algo Que la gente No quiere ver Están pidiéndole Permiso para Para poder hacer Lo que tendrían que hacer De entrada Como por ejemplo Últimamente el debate Que te contaba El puto aborto A ver Que piden permiso Las mujeres Están indignadas Porque quieren abortar O sea Quieren que sea legal Quieren que sea gratuito Quieren que sea Que no les vean feo Etcétera Una serie de cosas En las que yo digo En primera Está perfecto Pero en el fondo Me vale madres Porque yo nunca voy a abortar Es decir Mi naturaleza Ni siquiera me permitiría Entrar a un auténtico debate Pero conozco chicas Que lo han hecho Claro Pero en el momento En que lo tienen que hacer Vale madre si es legal o no Lo haces Tienes que buscar Tu propia posibilidad Y capacidad Para conseguirlo O sea Sea Fíjate Eso es lo importante Sea legal o ilegal Claro Es decir En el momento En que tú tengas Una necesidad La tienes que resolver tú O generalmente Uno siempre acaba Resolviéndola De acuerdo a su capacidad O no la resuelves Y asumes que no fuiste capaz Exacto Claro Es que es el mismo ejemplo Que yo te ponía hace rato Bueno más bien que tú pusiste Con el suicidio O sea Lo que acabas de decir Del aborto Aplica exactamente igual Al suicidio Yo como no puedo ser Una mujer que vaya a abortar Te voy a planear El planteamiento Como si fuera una mujer Que va a abortar Desde la perspectiva De quiero abortarme Claro Y ahí tienes toda la razón O sea Si yo quiero morirme En un momento dado Voy a tener que ver La forma de hacerlo Sea legal o no Pero la neta Estaría increíble Que no estuvieran chingando Y que además Te facilitaran los medios Ahí sí para que veas Yo apoyo a las pro aborto Pero te doy totalmente La razón Con respecto a lo que dices O sea Si te quieres suicidar O quieres abortar Pues vas a ver los medios Para hacerlo Y esa es la respuesta De todos Oh Pero entonces ¿Qué pasa si no te sale bien El suicidio? O el aborto O el aborto Pues ni pedo Pero generalmente Vas a culpar a alguien Claro Y aquí no puedes culpar a nadie Aquí no se puede culpar a nadie Cada vez que alguien culpa algo Ya Valió madres esto Y suena horrible Pero así es O sea Y ni siquiera es que todos Seamos responsables Simplemente Fíjate Es una idea muy cagada Desde que nos abandonaron Los dioses Por lo menos los griegos Ya no podemos ser Ya tenemos que ser responsables Cabrón Antes por lo menos Esos cabrones hacían Nuestras vidas Unas mierdas Además teníamos que asumir Las consecuencias Pero a la vez Podíamos decir Pero no soy responsable Exacto Y hoy sí Hoy tenemos una responsabilidad Todos nosotros De hecho Fíjate Cuando dije que La gente culpa Yo creo que llegamos O yo me imagino Que es como La piedra angular De esta sociedad moderna Que es la victimización Claro Es decir Vivimos en una sociedad Victimizada Todo el mundo Se siente Ultrajado Todo el mundo Se siente Que no se merece La vida que tiene Exactamente Y por lo tanto Se revela Intenta imponer Lo que ellos Pretenden que es la justicia O el deber ser O cómo debes comportarte Etcétera Y lo llevan Incluso a la legalidad Es decir Exactamente Mueven Se manifiestan Se manifiestan Y puede ser Movimiento social De cualquier tipo Puede ser desde ecológico Pueden ser las feministas Puede ser el turismo De buenas causas De buenas causas Puede ser la alfabetización De los indígenas Puede ser un chingo de cosas Pero todo Nace precisamente Porque Nadie Nos asumimos ya como Víctimas de una injusticia Exactamente Fíjate Y además Esa idea Utilizaste una palabra Indispensable Que es víctimas Y seguimos siendo víctimas En un mundo Donde insisto El sacrificio Ha sido erradicado En teoría Por lo menos De manera Formal Pero seguimos Pero seguimos haciendo Que nuestras vidas Se manejen Como victimizadas Y eso es algo Aterrador Porque ni siquiera Tenemos los beneficios De un sistema Realmente sacrificial Donde la víctima Sí tenía sentido Y a la vez Tampoco podemos evadir La idea de la violencia Que va a estar ahí En todo momento Por lo tanto La victimización De la sociedad Se vuelve Yo creo que Yo creo que es una De las taras Más asquerosas De estas sociedades Sí, definitivamente Porque además Por ejemplo Ahora que mencionas Esto del sacrificio Que se ha erradicado Por lo menos formalmente En la sociedad moderna Pero no ha sido erradicado No, no, no Al revés Al revés O sea, el sacrificio Se vuelve fuera de control Fuera de control Ya no hay nadie Que diga Oh, esto es un sacrificio O esta es la forma En la cual se debe Realizar un sacrificio Ahora el sacrificio Es automático Y la otra vez Pensaba en eso Y se vuelve muy pánico Claro Es decir, el sacrificio Actualmente Pues es toda la violencia De que las chicas Desaparecen Ahora no nada más Las violan Sino las violan Y las matan Las violan y las matan Igual te asaltan Y ya nada más No te quitan la cartera Sino te pegan un tiro Te pegan un tiro Y además no te matan Exacto O sea, toda esta serie De desbordamiento De la violencia Tiene mucho que ver Precisamente con La falta de referentes Sacrificiales Exactamente Totalmente de acuerdo Y ese es todo El problema De hecho Eso lo dice Calazo Hoy en día El sacrificio Se llama experimento Porque curiosamente En nombre de la ciencia Claro que se puede matar gente Se puede hacer O en nombre de la democracia O en nombre de la justicia O en nombre de la lucha Contra las drogas O en nombre de la lucha Contra los feminicidios O sea, cualquier causa Siempre lleva como estela Una serie de violencia Que supuestamente Está tratando de erradicar Y lo único que hace Es dejarla en su camino Sí Y por otro lado Hay violencias Que son aceptables Claro Para acabar con una violencia Para acabar con una violencia ¿Qué tal eso? Eso está cagadísimo ¿No? Claro O sea, hay violencias Que son justificables Por el bien común Por el bien común Y entonces ahí sí Los derechos humanos Valen para pura madre Claro Porque aparte Quien a fin de cuentas Es una víctima de eso No es humano No O sea, ha perdido ya Su capacidad humana Perdió su humanidad Sí Que aquí es otra palabra Que hay que discutir Miquel y Jonathan Porque siempre que se dice Es que hemos perdido Nuestra humanidad Si perdiéramos nuestra humanidad Güey Nos llevaríamos de poca madre El gran pedo Y a la gente se le olvida Es que ser humano Es ser eso Güey Ser un güey jodido Y que además Está siempre buscando cosas Para chingar al prójimo Si no Lean la historia Vean las noticias O Echen una ojeada A su alrededor O sea, la humanidad El famoso humanismo Es la peor cagada Que hemos vivido Y no lo digo de broma O sea Fíjate Hasta hace poco El otro día estaba Ticando con Claudia Ella tiene formación Religiosa, ¿no? Estaba leyendo a Comaraswami Ahora que voy a dar Un curso sobre arte Y el buen Comaraswami Estaba hablando justo De que el arte El arte actual El arte desde moderno A contemporáneo Siempre ha sido un arte Que trata de expresar La intimidad de los artistas De los creadores Siempre es una autoexpresión Entonces el Comaraswami Te explica Cómo en realidad El arte Hasta antes De esta pinche época Bueno, hasta antes Del renacimiento Si ustedes quieren Era todo lo contrario Güey Lo último que quería El artista Era expresarse Lo único que quería Era aborrecerse Y entonces Es como que aborrecer Entonces yo Fui a molestar A mi novia Que se llama Claudia Le dije ¿Cómo ves? Tú que siempre quieres Alivianar a la gente Y de alguna forma No eres una buena cristiana Tú que siempre crees Que la familia Es lo mejor No eres una buena cristiana Y me decía ¿Por qué? Lucas 14, 24 Creo que no es esa Pero es Lucas algo Cristo diciendo Si quieres entrar a mi reino Primero tienes que aborrecer A tu padre A tu madre A tus hermanos Y a ti mismo Entonces uno dice Puta madre O sea ¿Cómo que aborrecer? Claro güey O sea Realmente Y también el arte Es a lo que iba Un buen artista Lo último que quiere Es aparecer Manifestarse Lo único que quiere hacer Lo único que quiere hacer Es ser Un instrumento De esa fuerza Para que se exprese Entonces regresamos a eso Hoy en día Todos queremos manifestarnos Cuando en realidad Tendríamos que aborrecernos En el sentido Ahora sí que evangélico Real cabrón O sea Nosotros Si realmente queremos Ser buenas personas Tenemos que luchar Antes que contra Los otros egos Contra el nuestro Y si uno no está En esa vena Entonces que no esté Chingando Claro Qué cagado Llegamos al rollos orientales Claro Los rollos orientales Siempre están con nosotros Jonathan Sí Y son la neta Bueno Por lo menos a mí me Va a sonar mamoncísimo Pero me traen una paz espiritual Claro No lo cagado Es que te pasan De la paz espiritual A la revoltura espiritual Que es lo chingón También de estos güeyes Y bueno Eso y al disfrute De la hueva absoluta De la hueva absoluta O sea Nadie se da cuenta Fíjate Otra oposición Al mundo moderno La idea de producción Exactamente Es decir Quien es un ciudadano Productivo Productivo Ya es un ciudadano Exitoso Pero qué chingado Está produciendo El mamón Y el rollo oriental El rollo de esta hueva Y el rollo Del aborrecimiento De uno mismo Claro Implica precisamente El conocerse uno mismo Y darse cuenta De la porquería De ser humano Que es Y al reconocerlo Provoca inmovilidad Claro Y fíjate Voy a ver todavía Un poco más preciso Porque ni siquiera Es que te des cuenta De la porquería Que eres Porque si te das cuenta De que eres porquería Te estás enganchado No Lo cagado de estos güeyes Es que Darte cuenta De que no eres Ni porquería Ni no porquería Que eso es lo que Que además Esa es la postura Más Cercana A una ética Efectiva Que se podría utilizar Es decir No es una cuestión De costumbre De qué es lo que Deba ser O no deba ser Aquí lo que estamos Hablando es que Cuando te das cuenta De lo que eres Ni siquiera eres mierda Porque mierda Siempre es en relación Con algo Si tienes razón O sea aquí No Pero también tú Tenías razón O sea cuando me refiero A mierda es Esta idea de que Siempre creemos Que somos buen pedo Pero si hicimos Un verdadero proceso De interiorización A lo platón Pues te darías cuenta De que no solamente No somos buen pedo Sino que no somos Ni buen ni mal pedo Dependiendo del puto Contexto en el que estemos Claro Es un poco lo que Tú estabas diciendo Sí no Y pues más bien La idea es No somos Es decir No soy identidad Exacto O sea todo lo que yo creo Que soy Todo lo que yo creo Que soy en realidad Es una ilusión Es una pinche ilusión O un cúmulo De recuerdos Que recuerda Quién sabe quién No mames Sí porque yo No soy yo Al fin de cuentas No y no Y parece que estamos Diciendo una Cantinflada Pero no O sea en realidad Cuando decimos Que no tenemos identidad Nos referimos a eso A que la identidad Y ahora sí que Hasta aquí Hasta para eso Sirve la pinche sociología La identidad No es más que una serie De referentes Que nos van dando Cierta cohesión Y de recuerdos Porque el recuerdo Lo que hace es que Pensamos que nosotros Somos todas esas cosas Que creemos que somos O que recordamos que somos O que hicimos Pero el agente De esos recuerdos Es decir El sujeto Que hace esos recuerdos Y que también Y que también Tiene esas Anámnesis de sí mismo En realidad No es nadie Cabrón No puede ser alguien Porque si fuera alguien Sería un recuerdo más Exacto Y entonces Nos la pasamos Puñetas y puñetas Sobre si estoy bien Estoy mal Cuando ni siquiera Tenemos puta idea De quiénes somos Cabrón Compramos la ilusión Automáticamente Compramos este engaño Y precisamente Hace rato Que mencionas otra vez A Platón Pensaba Pues queremos ser Seres virtuosos Es decir Queremos ser la mejor versión De nosotros mismos Y en pos de esa búsqueda Buscamos algo Llamado virtud Pero nadie sabe Qué chingados es la virtud Nadie sabe Ni Platón Ni Sócrates Por lo menos Eso dicen en el menón Pero está poca madre Porque de pronto Compramos una idea Que ni siquiera sabemos En qué consiste Ni qué es Esta poca madre Esa parte de Platón En donde habla De que si la virtud Puede ser enseñada Claro y no Y no puede ser enseñada Porque quién chingados La puede saber Exacto Fíjate Y eso es algo Que es como un cliché De Platón Y más bien de Sócrates Pero No es para nada Un cliché Más bien es algo Muy mal entendido Que es la famosa La famosa idea De que Sócrates Está diciendo Que sólo sé Que no sé nada Sí Está muy mal interpretada Está muy mal interpretada Porque ni siquiera Es una cuestión De humilada A lo pendejo Es una cuestión De Sócrates Se da cuenta De eso que estamos diciendo Bueno más bien Yo me di cuenta Porque Sócrates Se dio cuenta Pero a lo que voy es Esta idea De que uno Se la pasa hablando De cosas Como si la supiera Empezando por nosotros Pero por lo menos Nosotros tenemos Conciencia De que cualquier cosa Que digamos Es una mamada Futil Y efímera Pero hay gente Que sí cree Entonces Cuando Sócrates Se la pasa diciendo Hacen su indagación Y se va con todos Los sabios Para que le digan Qué son las cosas Y ya cuando le dicen Las cosas El güey dice Pues estos güeyes Tienen menos idea Que yo Que no tengo Puta idea Esa pinche postura Que puede sonar A cliché De sabio Virtuoso En realidad Está poca madre Porque simplemente Y para esto Voy a citar Algo que cito Desde que soy chavo Si lo que vas A decir No es más hermoso Que el silencio Cállate O sea El gran pedo De la humanidad Es que se la pasa Abriendo el hocico Y actuando Y en el momento En que se hace eso Además lo hace Creyendo Que su realización Tiene un sentido Y que además Lo hace Con conocimiento De causa Cuando no tiene Puta idea No tienen Puta idea No tenemos Puta idea Y Sócrates Se dio cuenta Muy rápido Y lo único Que hizo fue Pitorrearse De todos aquellos Que creían Que sabían Y al final Él solamente Les dijo Güeyes Mejor no saber Nada Saber las pendejadas Que ustedes saben Y eso Va un poco En el tenor De todo lo que Escuchamos hoy en día En la tele En el radio En Donde quieras Todos están seguros De lo que dicen Todos Qué huevos Está horrible De hecho ya no hay Ni siquiera espectadores Pensaba en esto La otra vez Ahora con las redes sociales Todo esto Del internet Actual De la socialización En las redes Y demás Implica algo Implica que tú Tienes que participar Claro Fuck O sea tú ya ni siquiera Puedes ser un espectador pasivo Que se burla De todo lo que hacen Bueno yo sí Bueno tú sí Pero porque tú Ni siquiera tienes Redes sociales Por eso te digo No bueno no Ni espectador soy Tienes razón Sí no Pero o sea Ya ni siquiera Uno puede Presenciar el espectáculo De la realidad Como si fuese Una televisión O si fuera una serie De Netflix No ya te involucra Te exigen Te exigen Te exigen que te involucres Te exigen de hecho Que te involucres Entonces Qué curioso Pero es una trampa interesante Porque te piden tu opinión Te están pidiendo Tu participación Y tu opinión Todo el puto tiempo Todo el puto tiempo Y entonces ya caemos En una especie Como de hipnotismo social Muy cabrón De pronto empezamos A creernos Las pendejadas Que expresamos Exactamente Empezamos a comprar Las ideas de otros Empezamos a tener Una postura Ante el mundo Empezamos a apoyar Causas Exactamente Empezamos a hacer Una serie de cosas Y como llegamos ahí No nos dimos cuenta Ya cuando nos demos cuenta Deberíamos cuenta Que la cagamos Y que fuimos parte De un problema Tremendo Exactamente Que es el problema Actual O sea Ahora es la participación Ciudadana O sea Nuestra obligación Es estar pendientes Todo momento De cualquier pinche debate El que sea No importa Lo que necesitamos Es el debate Ya ni siquiera Importan las consecuencias Lo que importa Es el proceso Que no se detenga Si por lo que acabas de decir Porque ahora creemos Que todos tenemos Que ser críticos En todo momento Y ser crítico Implica que Cada problema social O cada tema ¿Cómo se llaman ahora? Trendings Trending topics Trending topics Tengamos que seguirlo Y además Como tú dices Opinar Y comprometerte Yo creo que el gran pedo Hoy en día Es la idea de compromiso Porque siempre se le critica Hoy en día A la gente Que es apática Y que no se compromete Cuando la apatía Es una de las grandes virtudes De la antigüedad Quiere decir Sin patos Sin pasión Desapasionadamente Cuando ya no estás Ahora sí que Atado Por los deseos La apatía Es a lo que todos Tendríamos que llegar Y es Lo que se condena De manera más Cabrona El día de hoy Se condena el vacío Se condena el vacío Se condena la no acción Se condena el aburrimiento ¿Qué tal que se condena El aburrimiento? La gente no sabe Estar aburrida Y no lo disfruta Y no lo disfruta Y el aburrimiento Puede ser un infierno O el paraíso total Claro O ambas al mismo tiempo El aburrimiento de entrada Es una buena forma De conocerse a uno mismo Exacto Fíjate Eso que acabas de decir Es la neta O sea Estar solo en tu cuarto En primera no estás jodiendo al mundo Te estás jodiendo a ti mismo Pero puedes aprender Algo de esa experiencia Es todo O sea Puedes imaginar Cosas maravillosas O cosas terribles Puedes No sé No fíjate Acabas de decir algo perfecto Que es Cuando uno se aburre Se conoce a sí mismo ¿Por qué güey? Porque cuando no tienes Ningún tipo de interés O sea O más bien Cuando estás en una situación O en un momento dado En que Sabes que nada Te va a sacar De ese estado de aburrimiento Que no es simplemente Apatía El aburrimiento Vamos a ponerle Si quieres tú Una pequeña especie Como de Calificación negativa Negativa en el sentido De que es algo Que estás sufriendo Pero como tú bien dices Gracias al aburrimiento Es que te puedes conocer Porque entonces sabes Que no hay nada De lo que tienes alrededor Que te logre sacar De ese estado Que te está jodiendo Eso quiere decir Que sabes Que todo aquello Con lo que tú estás viviendo Pero que no está Digamos Aquello con lo que tú Puedes convivir Para pasártela bien Es la única forma En conocer Todo aquello Que tú sabes Que no eres Y eso está cabrón Y el aburrimiento Siempre se le considera Un simple estado En el cual Es una pérdida de tiempo Y no Yo creo que es el grado máximo De autoconocimiento Muy bien Che Jonathan Pues vamos con una canción Venga Si hablamos un chico ¡Gracias! 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 Bueno, estamos de regreso En este programa improvisado Y especial Con el querido Luis Alberto Yala Blanco Y en este receso musical Estuvimos platicando De drogas y sexo Drogas y sexo ¡Qué cagado! ¡Qué padre! Nos faltó el rock and roll Pero bueno Fíjate Nosotros somos de esa generación De drogas, sexo y rock and roll Actualmente ya la juventud Ni siquiera tiene esos valores ¿Cómo se dan? No sé Justicia, igualdad E internet Y feminismo O qué sé yo Y respeto Y respeto Pero sí Qué cagado ¿Cómo que me han los valores De generación en generación? No, pero yo creo que El sexo y las drogas Y el rock and roll Siguen aparte Sí, supongo que sí Pero por ejemplo El sexo en la actualidad Es una cosa muy rara Muy rara, ¿verdad? No para todos Por supuesto Pero sí para ciertos sectores De la sociedad Que ya hemos mencionado Anteriormente En donde ya no se puede Coger sin No sé Violentamente Por ejemplo El sadomasoquismo Está mal visto Sin amor O sin dar nalgadas Sí, ¿verdad? Sí Hay un libro Que tú también leíste Bien padre Que se llama Metafísica del sexo Claro Del mismísimo Julius Ébola Y este tipo ahí Escribe algo increíble Que es Si no hay ciertas prácticas Que no tienen que ver Con lastimar al otro Que no se trata de eso Pero sí de violencia sexual Pues no puedes llegar A ciertos umbrales Y ciertos niveles De sexo Que de una acogidita normal No se puede, ¿no? Claro Por ejemplo Hace rato que hablábamos De la posesión Y cosas por el estilo Actualmente está mal visto Que un hombre O una mujer O como sea No importa El orden de los factores No importa ya Pero esta idea De te quiero poseer O poseeme La gente Tiende a pensar Que se trata De un rollo materialista En donde tú eres dueño De algo Claro Pero se pierden Mucha diversión Al darse cuenta Precisamente De dejarse perder Y ser poseídos Por otro Exactamente No, estás diciendo La neta ahí Y es algo que dice El ébola, ¿no? O sea, en realidad Porque además Ni siquiera tiene que Cuando él habla De la metafísica Del sexo No está hablando Del sexo Como, o sea Uno puede comprar Varios libros Sobre sexo En Sanborns O en cualquier librería De su conveniencia Pero esta idea De que el sexo En realidad No es más que un medio Para llegar a ciertos Estados de éxtasis Es lo que No, como que no Entendemos ya hoy en día ¿No? Sí, ya no cuadra Ya no cuadra Porque siempre quieres Estar en posición De ti mismo Y la idea es perderse Y ahí es una de las Grandes cosas Que tiene que ver El sexo Y las drogas Exactamente Que a fin de cuentas Es la búsqueda De la evasión Del yo O de uno mismo La pérdida De la conciencia No, hombre Lo acabas de decir Increíble Además Vamos a ironizar Gracias a las drogas Y al sexo Yo logro evadirme Afirmándome En toda Con toda plenitud Claro Porque ¿Qué acto hay Más claro De afirmación Que el sexo? Y cuando tienes Buen sexo ¿Qué acto hay Más claro De, no sé si De evasión Pero sí De diseminación De tu yo Sí No, hombre Precisamente Una buena acogida Evita que hagas mal Al mundo Exactamente Y si además Te quedas sin ganas De chingar a otros ¿Verdad? No tienes energías Para nada más Hasta alguna vez Cuando estudiaba En la universidad Acompañé A unos amigos Míos Que estudió Estudiaron en la UNAM Ellos estudiaron En el ITAM No sé Primer, segundo semestre Y estaban viendo A Pol Pot Pol Pot en Camboya Después de Vietnam ¿Se acuerdan? De los Kmer Rojo Este Pol Pot fue un pinche Tirano Hijo de puta Que llevó Sacó a toda la gente De las ciudades Y la llevó al campo Porque era un pinche Revolucionario acá Entonces la idea Era que en el trampo Trabajaran Porque la pinche La pinche ciudad Nada más Los iba A corromper Cabrón Entonces Pues por supuesto No podían coger Cabrón Porque había que Acumular la energía Para seguir trabajando Cosa que hoy en día También lo vivimos Vivimos como una sociedad Pol Potizada ¿No? Donde ya Curiosamente se dice Que el sexo Está desbordado Y la chingada Pero Pues con Con la vida laboral Que lleva la gente En sus Por lo menos En países como este ¿A qué chingada Ahora van a coger O con energía O qué? Es que cuando cojan Ya ni siquiera cojan bien Ya no cogen bien O sea Ya es un acto Mecanizado Buscando el orgasmo Exactamente Pero Pero ese acto Mecanizado Se puede comparar Como el acto De defecar O de Claro O de sonar O de la nariz Claro O sea Está muy degradado El sexo Realmente Eso que dijiste Es importantísimo Para mí Por lo menos Porque el sexo Muchas veces Lo último Claro que es importante El orgasmo Pero a la gente Se le olvida Que hay que coger O sea Lo que se entiende Como Faje Cunilingüis Felati O sea Coger el acto El evento De coger Es muchísimo Más chingón Que simplemente Eyacular O sea Claro que si viene Todo en conjunto A menos que seamos Taoístas Que también está Poca madre Porque puedes tener Orgasmo Sin eyacular Pero a lo que voy Es No mames A la gente Se le olvida El pedo De coger Porque se van Por la inmediatez Cabrón Que es De hecho Yo tenía un cuate Que iba a los tables Y decía Ya llegué a descargar A descargar Cabrón Sí Como un pinche animal Como un pinche animal Que yo no tengo pedos Con los animales No Y además está bien Y está bien Pero todo De la pinche imaginación Y todo el desmadre Que tú le aplicas A la acogida También debe ser Porque la gente Luego coge con gente Que no le gusta O con gente que ama O con gente que ama No Pero ya Pero la parte más perversa Es coger bien Con gente que ama Eso ya es Eso ya es la puta perversión No No Me refería a que Cuando digo que El problema es coger Con gente que amas Es porque hay también Un estigma De decir que la respetas Ah no No Perdón Perdón No te había entendido Pinche Jonathan Es decir Como la respeto tanto No puedo hacerle Cosas horribles Neto Hay gente así Pues la sociedad mexicana Te cae Que bueno que vivo Recluido en mi casa Pinche Jonathan Ahora la gente Coge bonito Coge bonito Así de Como Animalitos tiernos Y después se abrazan Ya no sacan látigos Ni dildos Ni dildos Eso es chistoso Bueno A mí me ha llegado A mí me ha llegado a pasar De platicar con chavas Que les preguntas Por los dildos Y te dicen ¿Para qué si tengo pareja? Pues no mames Yo a veces Te juro que no lo llego a creer Pero luego Es que es un rollo Me lo confirman Fíjate eso de los dildos Que dirán algunas mujeres De ciertas generaciones También Tiene mucho que ver Por ejemplo Con Con pensar que el dildo Está hecho para la soledad Eso wey ¿Qué tal que las chavas Piensan que está hecho Para la soledad O que los weyes Creen que los van a sustituir Cabrón Exacto Se ponen celosos Se ponen celosos Del lindo Porque es más grande Cabrón No mames Y si no es más grande Felicidades Pues sí ¿Qué es el sexo? Si no Debería En teoría Ser un acto de libertad Que incluso Te puede dar miedo A ti mismo Claro O sea Espantarte en el sexo Es rico Es como muy pánico Por supuesto No Y fíjate ahí Para retomar nuestra parte De ese intelectualoide Claro Está el famoso libro de Batalle El erotismo ¿Qué es el erotismo? No otra cosa más que La transgresión de los interdictos Es decir La transgresión De las prohibiciones Si no No hay placer Si no No hay sexo Si no No hay erotismo Fíjate Algo que dice Calazo En su último libro En este de la actualidad Innombrable Que está a poca madre Hace una comparación Entre el turismo Y la pornografía Wey Dice ¿Por qué? Porque hoy en día El turismo Ya no es un lugar O sea Antes Tú ibas a otro país A otra ciudad A donde fuera Y te perdías La idea era perderte O sea No llevar No llevar a ningún No ir a ningún lugar Determinado Wey A ver a donde te llevaba Y hoy en día Dice Calazo Que no wey Que ahora Lo que decíamos hace rato Ahora el turismo Es de causa Y si no es de causa Es Tú no vas a un lugar Si no tienes ya Un itinerario de O vas a ver arte O vas a ver música Pero no vas al lugar Porque sí Entonces dice Y hoy en día Por ejemplo La pornografía Lo que quiero decir con eso Es que Hoy en día El turismo Tiene Ahora sí que Un número limitado De gestos Y de acciones Y de motivos Ya está formalizado Ya está formalizado Formalizado en el mal sentido Es decir No puedes ir a lo pendejo Tienes que ir a algo Siempre ya tiene Sus límites bien establecidos Y tiene su itinerario Exactamente Y si vas a hacer turismo De buenas causas Ahí está un programa Un programa Claro Y no ir a lo pendejo A perder tu tiempo ¿No? Y en el porno Dirá un poco Como haciendo la La distinción Del erotismo Aunque no la hace Pero queda claro Es eso ¿No? O sea Hoy en día El porno Que a mí me encanta El porno No estoy criticándolo Pero es cierto Que ya es un Es mínimo de ropa Aunque haya Mínimo de texto Y de preámbulo Y mínimo de Incluso de posiciones O sea Es toda una especie Como de esquema Que se sigue Y se repite Ad infinitum Igual que el puto turismo Sí, exacto Sí Fíjate que Ahora hay mucho porno Amateur Cámaras De las chicas Y demás Es decir Ahora mucho del porno Que se consume Lo hace la gente Normal Entre comillas Y curiosamente Lo hace para ganar dinero Que cagados Están Pero no son putas Pero no son putas Ni putos No, no, no Ah, no, puto Ya no se puede decir Perdón El punto es de que A mí me gusta Ver porno Me gusta ver cosas Sí, claro Cuando estoy con mi chica más Más, güey Obviamente, ¿no? El porno no es para solitarios También que quede claro Sí Es una forma de socialización Es una forma De comprometerte Con tu pareja, güey Claro, ¿no? Pero bueno El punto es de que veíamos Un canal de estos En donde hay muchas parejas Y tú escoges Cual quieres ver La chingada Y si quieres Les das propinas Y demás Y vieras Lo mucho que me aburrí Claro O sea, todas las mujeres Hacen el mismo rito El mismo proceso Todas tienen El mismo tipo de dildo Y cada vez que les das Una propina Les vibra Y todas Exageran Y todas piden Claro Y si te das cuenta Todos estos signos Ya son aburridos Es el tedio absoluto Y es horrible Porque se supone Que es algo Que debería estimularte Y acaba anulando Tu placer sexual Totalmente Y eso yo creo Que tiene que ver Con lo que acabas de decir Que finalmente Incluso el porno Ya permeó A los amateurs O sea, ya no O sea, la idea Del amateur sería Que va a saber coger No como porno Sino como gente normal Y la gente normal Por lo menos En ese tipo de eventos Coge como porno O intenta Intenta Pero le echa imaginación Cuando está bien hecho Y hace un espectáculo Que además sabe Que va Es como una Es como una Un trío Ajá Bueno, obviamente Es más que un trío Sí Pero me refiero a que Se están Si lo hacen honestamente Es una autoritización ¿No? Boyer y demás Exactamente Mi querido Jonathan Bueno Pero vamos con canción Y regresamos Y regresamos Y regresamos Y regresamos Ok, estamos de regreso Ya en la parte final De esta maravillosa conversación Con mi querido Luis Alberto Yala Blanco Y nos quedamos en Drogas y sexo Falta el rock and roll Exacto Saludos a Clau Que ya está con nosotros Saludos Clau Te hemos citado varias veces Hablamos de la felicidad De por qué chingados Nos obligan a ser felices ¿Por qué nos obligan A ser felices? No, pero regresando A las drogas Pues sí, ¿no? Drogas, sexo Y rock and roll Suena cliché Pero es la neta O sea, lo que decíamos Hace rato Era que La gente como que Ya no tiene esta O igual y sí Igual estoy diciendo Sin saber Pero Por lo menos Cuando platicas con ella Como que Andan muy fresas ¿No? Sí O sea, la experiencia Ya no es total O ya no buscan Precisamente el exceso Ajá Y eso es importante Porque en una sociedad En la cual El exceso está mal visto Pero el exceso Cuando lo llevas A tu propia persona Te da un conocimiento También Claro En las drogas se aplica En el sexo aplica Y en la música Y en la música mega aplica Porque además Como diría Mi amiguísimo No, hombre, es chiste Un gran escritor Que se llama Cyril Connolly Todo Es una droga peligrosa Salvo la realidad Que es insoportable Cosa que En este caso Aplica, ¿no? Sí O sea, cuando hablamos De drogas Sexo y rock and roll Estamos hablando Fíjate Vamos a hacernos hasta Una especie de parábola Para mí Sexo, drogas Y rock and roll Es lo más cercano Que existe A la felicidad O sea, la felicidad Incluso tomando El concepto De bienestar Sería eso O sea, bienestar No en términos De que simplemente No me pasen cosas Sino Justo al arriesgar Mi salud Mi integridad Y mi persona Incluso a niveles De psicosis Claro En ese momento Es cuando puedo Encontrar el mayor placer Y en ese sentido La mayor felicidad posible Claro Es una búsqueda De la plenitud Totalmente De la plenitud Ajá No, y esa plenitud Este Implica Una pérdida Una pérdida del yo Claro Totalmente Y también puede ser Una afirmación Del yo Pero una afirmación Del yo Que no está Ahora sí que pendiente De las estupideces Que les quejan Todos los días No entiendo Claro que es una pérdida Del yo Una pérdida del yo Como de los De los prejuicios Más estúpidos Que nos rigen Durante todo el tiempo Ajá Pero cuando uno Logra combinar De manera No voy a decir Que perfecta Pero de manera En términos Incluso Artísticos Correcta La dosis De sexo Drogas Y rock and roll No hay nada Que lo iguale No hay nada Ni el poder Ni las riquezas Nada Es puro placer Es puro placer Y cuando decía Esta pérdida del yo Me refiero más bien A no preocuparte Tanto por el yo No no Totalmente Sino por ejemplo Pienso en Un buen concierto De rock Exactamente Que ya es cada vez Más difícil hacerlo Porque en este mundo De festivales De mierda Ya todo es light Ya todo tiene horarios Una vez más Ya no hay improvisación Ya no hay improvisación O sea ya la gente Pues ya vas a ver Un espectáculo Como hecho en McDonald's Pero ya no es Ese rito masivo De formar una ceremonia Con la banda Con la banda O gran música Es decir De pronto el tiempo Vale madres De pronto tu vida Y tus problemas Valen madres De pronto ya eres Uno con todos Como si fuera un solo organismo Disfrutando una experiencia Ceremonial Y eso es lo que perdemos Muchas veces En los conciertos de rock No fíjate Eso que dices A mi De hecho nos pasó Hace poco Fuimos A un festival de rock Y uno va a eso A lo que acabas de decir A perderte Incluso en la masa También es la maravilla De perderte en la masa Estás ahí brincoteando Como imbécil Y no preocupándote por ti Pero lo que pasó Fue que simplemente Estuvimos en la masa Y no nos perdimos Entonces De ser el paraíso Se puede convertir En el peor infierno Que uno pueda Vivir Y se convierte En una molestia Se convierte En una molestia Cuando en realidad Tendrías que estar ahí Para no Preocuparte De nada Exacto Para entrar precisamente En comunidad En un proceso Comunidad por lo menos Con la música Con el sonido Con el artista Con el artista Exactamente Y regresando al sexo Pues también Esa es la parte Porque está cabrón Coger en un concierto Claro que se puede Pero es más complicado Pero yo me refería Un poco más Una perspectiva íntima Donde El sexo Claro que el sexo Siempre va a ser maravilloso Cuando es maravilloso Pero cuando el sexo Va acompañado De una buena droga Y de buena música Entonces ya no estamos Hablando de sexo Estamos hablando De felicidad Insisto Sí O sea La sensación es incomparable Cuando escuchas Un gran disco De un artista Que te dice cosas Y que además Quizás descubres Porque Si estás cogiendo Mientras escuchas Cierto tipo de música El sentido de la música Cambia Cambia Y el sentido de la acogida Cambia con la música Y si además Estás con una buena droga Pues entonces Todo se integra De una manera increíble Y eso para mí Sí sería algo De lo que nos tendríamos Que estar preocupando Y no por si va a haber Justicia en el mundo Porque nunca la va a ver Entiéndanlo Nunca la va a ver Va a haber momentos Va a haber perspectivas Va a haber contextos O como alguna vez Te comenté Que estaba viendo la tele Y de repente Había un par de escritores Dialogando Y uno le preguntaba A otro ¿Qué onda güey? O sea ¿Qué es lo que más Te duele en el mundo? Y uno contestó El hambre Puta güey Y ahí güey Me vino a la mente Cualquier contexto Cualquier certamen De Miss Universo Cabrón ¿No? ¿Qué es lo que quieres En la vida? La paz mundial Cabrón Y luego dicen Que no hay similitudes Entre los pseudo intelectuales Escritores de renombre Y las señoritas México O las señoritas Miss Universo Güey Bueno es que ya La neta Es que ser intelectual Para mí Ya está muy mal visto Ajá O sea Todos estos hombres Que entrevistas En la televisión Y dan sus opiniones Incluso Apoyan a candidatos Sí güey ¿Qué tal eso? No que son independientes Los cabrones Son tan inteligentes Güey A mí me sorprenden A mí también O sea Quieren que llegue A la presidencia Una mujer indígena Y ya se puso chistoso Jonathan Otra vez Pero ¿A poco no está padre? Tú dices Güey ¿En serio Estos son la gente Inteligente de este mundo? No Pues claro que no Pero Un poco Tu chiste Güey Y además Lo que no saben Es que si son realmente Proindigenistas O sea Nadie querría Que un pobre indígena Llegar a tener que lidiar Con toda esta sarta De pendejos ¿No? O sea No mames Pobres güeyes Pobres indígenas Pobres indígenas ¿Por qué chingados Van a tener que soportar Esta sarta de estúpidos? Pues sí A lo mejor Están muy bien en su pelo Y queremos que nos gobiernen Nada más Porque creemos que es lo justo Imagínate No Y ese tipo de pendejadas Son las que predominan Hoy en día En efecto Por eso yo creo que Pues vivan los intelectuales Vivan las causas Vivan las buenas modales Lo políticamente correcto Las feministas Las pro aborto Las Las religiones mal entendidas Es decir Las religiones como puro pinche sistema moral Y no como lo que deberían ser Exacto Todo lo light Todo lo light Y todo lo heavy Que se vuelve light Hoy en día Sí Pero bueno Así es mi querido Jonathan Pues fíjate Con esto cerramos Creo que una buena conversación Mi querido Luis Muy buena Gracias por invitarme otra vez Mi querido Jonathan Siempre es un placer Contigo Lo mismo digo Y no Gracias a ti Y pues ya saben Estuvo con nosotros Luis Alberto Allá en la Blanco No hay esta presentación Ahí lo googlean Y pueden buscar sus libros No necesito presentación Porque llevo años desempleado Pero bueno Muchas gracias Jonathan Y saludos al Mundo que está atrás De este Micrófono Pues hasta la próxima Y ojalá hayan disfrutado De esta conversación Adiós Mundo que está